Poca cosa, lo que tenemos aquí en el estadio, siguen empatando 0 a 0, intenta salir Torque, pero llega primero el de Sudamérica y ahora la tiene Pan saliendo en la mitad del campo. Va a buscar el pase, lo tiene Alegui, lo tiene también a Barani, es para Barani, viene el número de avance conjunto de Sudamérica, intenta tocar hacia el medio, descarga muy bien, le queda el 7, el remate de Pablo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Gol de Sudamérica! De Pablo Oliveira, golazo del número 7, buscó el espacio, lo encontró y sacó un bombazo al borde del área del 7, muy buen gol del conjunto Busón, que no encontraba cómo entrarle a Torque y lo sacó con un bombazo del número 7, se pone arriba el Busón en su primer partido, en primera. ¡Fútbol Centenario! ¡Fútbol Centenario! ¡Fútbol Centenario es tu radio! Y cuando el gol no se veía venir por ningún lado, del lado de Sudamérica, una muy buena recuperación de Bruno Jiménez, que hizo, cortó de izquierda hacia el medio, tocó y vino Pablo Oliveira, que se sacó un hombre de encima y un gran remate al ángulo izquierdo, al ángulo derecho de Borussia en este caso, y nada que hacer para el portero de Montero City Torque, inmerecidamente se pone en ventaja al Busón.